Oye, he escuchado que las redes sociales han hablado de tu película, y es cierto, ¿tendrás una película? Así es mi rey, lo escuchaste muy clarito, tendré mi propia película, pero no seré como juguete, sino como lo que vio Andy en los cines, como yo humano ¡No! ¡A la madre! No puede ser, con esa película ganará mucho ¿Por qué rayos Pixar no me hizo mi propia película? No lo sé mi vida, pero probablemente hagan tu propia película Oye Woody, dime por qué los niños no te quieren tanto ¡Va tú! ¡Cállate cara de papá, que los niños sí me quieren! Miren, les voy a decirles por qué, Hawkeye no tuvo su propia película, y luego le hicieron una serie ¿Cómo? Quiero mi propia película Oye, pero no sé si te has dado cuenta, pero Hawkeye de Marvel, nadie lo quiere Ah, entonces me estás diciendo que tu película solo saldrá por el dinero Con tu película nadie compraría tus goodies A ver, deja entiendo señor Lightyear, entonces, ¿la película se va a tratar sobre usted en juguete en el mundo del espacio? A ver, no friegues Rex, para empezar, o sea, ningún juguete puede viajar al espacio, y ya nadie ve cosas del espacio ¿Ah, no? Pues checa que está ¿Por qué está persiguiendo un... Un robot gigante? No mames, ¿se parece al Helio? Solo mira sus gatos No mames ¡Vaiga! 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 ¿Y? ¿Qué te pareció? ¡Oh, my God! ¡Eso es lo que te vas a creer en mi vida! ¡Eso es lo que te vas a creer en mi vida! ¡Eso es lo que te vas a creer en mi vida! ¡Eso es lo que te vas a creer en mi vida! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Se los agradezco! ¡Y a ver, por favor! ¡Yo también haría una película sobre maqueros! ¡¿Qué no les va a gustar?! ¡Me costó mucho un flambazo! Voy a irlo, voy a irlo ¡Ah, ya va! ¡Llévanos al cine! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Lo tenemos y tú no vas a curiar! ¡¿Quiero una hamburguesa?! ¡Apa! 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 ¡Eso es lo que te vas a curiar! ¡Vamos a curiar! ¡Se nos ha heeftSPANZA-REA! ¡Ah! ¡Si verder ya!